Ok, siempre me he querido quedar en un hotel, que sea raro, pero nunca pensé que me quedaría en un avión, que es un hotel. Es un avión y ahora es un hotel. Entonces, esto está increíble. ¡Wow! Este soy yo en la cama de este avión, el Jumbo Stay en Estocolmo, Suecia. El Jumbo Stay es un Boeing 547 Jumbo Jet construido en 1976 y como les había dicho, a los suecos les encanta reciclar. Y este para mí es el ejemplo perfecto. Está ubicado exactamente en el aeropuerto de Estocolmo, Arlanda. Y en sus buenos años, este jet voló por los cielos con la compañía Singapur Airlines y para la legendaria compañía de Panam desde 1976 hasta el 2002. Pero finalmente la compañía cayó mancarrota y el avión fue reconvertido en este gran hotel que podemos ver hoy en día. Tiene 33 habitaciones, o sea, jamás había pensado que 85 camas podían caber en un avión. Tú tampoco las pensaste, seguro. Y en la edad me los pegaré aquí para que lo conozcas. Bueno, lo conozcamos juntos, ¿ok? Hola tía, ¿cómo estás? Hola mijito. Muy bien, ¿y tú cómo está tu madre? Oye tía, ¿y el novio? Ay mijito, ¿qué hablas eso? Mira, el último novio que tuve estaba el dólar a dos pesos. Tía, siempre he querido saber, ¿cuál es la hora perfecta para comer galletas? Ay mijito, cualquier hora es perfecta para alimentar el corazón. Y tía, ¿cuál es tu pan dulce favorito? Pues mira, realmente todos, pero las mantecadas tienen un espacio especial en mi corazón. Oh tía, oye, muchas gracias por contarme todos tus secretos y ahora sí ya me voy a llevar yo estas tartinas a comer. Delicioso. Ay mijito, no, cuando quieras. ¿Y esto dónde va a salir o qué? La tele. Y ahora sí, les voy a enseñar mi habitación, ¿ok? Para empezar, aquí está esta puerta de emergencia. Pasamos para acá, entramos, cuarto 749 y ¡pum! Esta es la black suite. Tenemos aquí para el cafecito, la tele, me gustan las nubes, ¿eh? No sé tú, pero yo cuando duermo en un avión casi siempre termino con el cuello todo torcido o algo me duele. Y esta es la primera vez que voy a poder dormir en un avión y nada me va a doler. Vamos a ver qué tal está la cama, ¿eh? ¡Wow! Está muy buena. Sorprendentemente está muy cómoda. No está duro el colchón, está suave. Está de muy buen tamaño. ¡Excelente cama! Aquí también tenemos otra puerta de emergencia. Me gusta cómo conservaron absolutamente todo, ¿eh? ¿Cuánta gente habrá visto por aquí el cielo, las estrellas? ¿Cuánta gente se habrá dormido aquí o así? Oigan, aparte agregaron chicles con la toalla. ¿Qué son chicles? ¡Ah! ¡De limón! ¡Excelente! Y ahora sí, el baño. Tienes que verlo. A ver... Un baño bastante amplio, ¿eh? A mí me gusta. Yo lo veo muy bien. Vamos a ver. Está limpio. De buen tamaño. Tenemos aquí también la regadera. Echar aquí el bañito. ¡Excelente! Muy buen tamaño. Muy a gusto. Nada de estar apretados. Miren hasta un pequeño basurero. El jaboncito también. Jaboncito sueco. Excelente. Mano muy limpia. No sé a ti, pero a mí me gusta. Estos son los asientos originales. Están cómodos, ¿eh? Me gustan. Yo creo que de primera clase. No, yo creo. Ah, mira. Ah, ya no, ojalá para reclinar. Aquí sí me duermo y no se me torce el cuello, ¿eh? Creo que esta habitación está en la cola del avión. O sea, creo que está hasta el final. Y me costó 3 mil pesos. No sé, a mí se me hace una buena experiencia. No es lo más caro del mundo. No es lo más barato del mundo. Pero cada cuánto encuentras un hotel que era un avión, no sé. Yo creo que vale la pena. Ah, y las turbinas. También son un cuarto de hotel. Es un cuarto aquí, otro cuarto allá, otro cuarto aquí y otro cuarto allá atrás. Entonces aprovechar y reciclar, ¿eh? Una gran elección. Y todo está súper remodelado, ¿eh? O sea, tiene alfombra nueva, tiene los enchufes. Enchufe por acá, la lámpara, otro enchufe por acá. Eso no tengo idea de qué sea. Todo muy bien pintado, todo muy bien cuidado. Pero mantiene también como que algunas cositas. Así que esto debe ser original, ¿eh? Ah, no manchen. A ver, ahí es donde suben las maletas. Creo que sí, ¿eh? Y ahí es donde se va todo lo del baño. Creo que sí, ¿eh? ¡Oh, un columpio! Vamos a probar el columpio. Esta llanta. ¡Oh, está chido! Necesito más vuelo. Espera, espera. ¡Ah! 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 Esto es súper random, pero siempre que estoy en un avión y puedo ver a través de la ventana el ala del avión, siempre veo que dice algo así como en inglés, de que no se suba aquí o no pisar aquí. Bueno, en este avión, claro que sí, te puedes subir aquí al ala. Puedes comerte un sanguichito, tomar el té, un cafecito. Yo sé que esto es súper raro, pero para mí está increíble poder estar aquí y estar corriendo aquí. Pero bueno, amigos, lo momento de decirle adiós al Hostel Jumbo. La experiencia, me gustó. Espero que también te haya gustado, haya sido de interés. Está curioso, ¿no? No siempre se ve esto. ¿La aventura sigue? Miren nada más. Vámonos en ese avión. ¡Muchas por este video! ¡Adiós! ¡Gracias!